Cuando iniciamos SketchUp, presionando dos veces sobre el icono este, Google SketchUp 7, con el cual vamos a trabajar es el Pro 7.1, aparece esta ventana de bienvenida. Lo primero que tenemos que hacer es elegir una plantilla, picando sobre Choose Template, que es elegir una plantilla, y vamos a elegir una plantilla del tipo metros. Unidades en metros. Luego presionamos sobre Iniciar en SketchUp, esperamos un momento, y vamos a obtener, luego de un pequeño momento, la ventana inicial de SketchUp. Vamos a tener por un lado el instructor, que nos va a ir dando idea más o menos de cómo trabaja SketchUp, por el momento lo vamos a cerrar. Y luego podemos observar una barra de menú, una barra de herramienta, el área de trabajo y una barra de estado. Es más o menos aproximado, si muchos hayan trabajado con distintas aplicaciones del tipo Office, por ejemplo, van a ver que está más o menos organizado de la misma manera, comenzando con Archivo, donde puedo iniciar uno nuevo, abrir, guardar, guardar como, etc. En Edit podemos deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, pegar en un lugar, borrar. Y esto, borrar guías, va a ser muy usado, que son líneas de ayuda, que en un momento quizás tengamos que borrarla para mejorar la calidad visual de nuestro modelo. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego, View, donde podemos activar distintas barras de herramientas, ya vamos a ver, por ejemplo, por ahora, la de Capas, y vamos a ver que aparece activada. Si queremos también modificación, por ejemplo, o sombras, Shadows, va a aparecer acá la parte de sombra. Esto podemos picar y moverlo hacia un lugar. Por ejemplo, vamos a ponerlo hacia un costado. Si continuamos, podemos activar, por ejemplo, otras de sección. Esta sí podemos ponerlo hacia el costado. Podemos activar dibujo, que es parecido a este, el mismo. Esta parte, esta parte, contiene casi las mismas herramientas, salvo la mano alzada y polígonos. Bien, podemos también sacarla y eliminarla. Y bueno, así podemos seguir activando barras de menú. Por el momento, vamos a dejar, vamos a desactivar sombras, por ejemplo. Y vamos a volver a la situación muy parecida como estábamos en principio, salvo que está activado Capas. Bien, bueno, podemos también sacarla a un costado, borrarla y volver al estado inicial. Bien, ¿de qué se trata SketchUp? Fundamentalmente, la aplicación SketchUp es de dibujo. A diferencia de otras aplicaciones de modelado, justamente como, por ejemplo, el 3D Studio, el 3D Studio Max, que es propiamente modelado 3D. Lo primero que nos permite, digamos, en cuanto a dibujo, es trazar una línea. Una línea cualquiera podemos trazar. Y acá vamos a ver que, al cerrarla, y por ser coplanar cada uno de los segmentos que conforman este plano, o este polígono cerrado, SketchUp automáticamente cierra con un plano. Genera un plano. Bueno, hay otras ocasiones en que uno puede dibujar. Y vamos a ver que genera dos planos. ¿Por qué se debe esto? Porque existen dos polígonos que son coplanares, como podrán ver, y además están cerrados. Automáticamente, SketchUp lo que hace es generar planos por cada polígono cerrado que sea coplanar. Este también es coplanar. Los segmentos son coplanares, igual que este. A diferencia de este, este se encuentra en el plano X, Y, perdón, en el plano X, Y, Z, en el espacio, digamos, este. Y este sí, se encuentra en el plano X, Y. Hay otros casos en los cuales uno puede dibujar. Y, por más que cierre, como es el caso este, no se genera un plano. Veamos por qué. Si uno recorre, va a notar que no existen polígonos cerrados en el plano X, existe un polígono cerrado, pero en el espacio. Por lo tanto, el cap no producirá un plano. Ahora bien, si cerramos, por ejemplo, este plano, por ser coplanar, veamos, es coplanar, SketchUp produce un plano. Vamos a seguir cerrando, por ejemplo, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá. Y acá vamos a observar que SketchUp es cerrar con planos. Si yo borro, se mantiene, si yo he borrado estos segmentos, SketchUp mantiene como plano, ¿por qué? Porque es coplanar. Los segmentos que lo conforman son coplanares. Este es coplanar en este sentido, son tres segmentos, igual que este que está acá, son tres segmentos coplanares. Bien. Esto en cuanto a cómo trabaja SketchUp para generar planos, ya sea sobre el plano X, Y o cualquier plano en el espacio, como es este caso.